Hoy su incompleto vuelve a hacer combinación con Rey Vicente Anglada para acercarnos en esta oportunidad a uno de los mejores bateadores que ha tenido la pelota capitalina y también entre los zurdos más temibles en nuestras series nacionales pero al margen de su estelaridad, fueron unas cuantas las contradicciones que tuvo con Anglada al extremo de llegar a decir que ha sido el pelotero más difícil que le ha tocado diría Salió, se tira con batazo largo entre Rey Vicente, atrás en lo profundo, la pelota, se va, se va, se va, se escueve Honrón Batazo tremendo de Antonio de Scull entre Rey Vicente, por encima de los 380, bien atrás, bien arriba Y toma ventaja ahora Industriales con este batazo de Scull y se pone al juego dos carreras por una Se pondrá cuando llegue Scull a la goma Entra la caja Le dio el Honrón en 3 y 2 El lanzamiento Y lo ha golpeado Esto no puede pasar, esto no puede pasar, no, 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 esto no Esto no, esto no, esto no, esto no No tiene nada que ver esto No, 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 no Muy malo esto, muy malo Esto no puede pasar Rey, bienvenido nuevamente a este espacio también tuyo Y el tema Antonio de Scull, ¿por qué aún con la estelaridad, con haber sido uno de tus principales bateadores en la etapa inicial cuando tú dirigiste, lo consideras el pelotero más difícil que te tocó dirigir? Porque Scull, por su carácter, su carácter, hay que ver la formación que tiene Scull, después en el fondo, pues nos dimos, somos tremendos amigos, yo cada rato lo veo por la calle hasta me besa y me alegro muchísimo que haya sido así, ¿no? Porque hubo momentos en que, de verdad que tuvimos fricción Fricción es grande, grande dentro del equipo Un mítin, yo recuerdo que aquello fue apoteósico En un mítin jugando contra la isla por cosas que suceden dentro del equipo de pelota Un grupo de hombres donde todo el mundo no piensa igual Donde a veces tú tienes que Demostrar que la autoridad Y la dirección es la que tiene Imponer la disciplina Y con Scull Nos pasó en varias oportunidades Que no quería acatar la disciplina que nosotros Decidíamos Y eso nos trajo varios problemas Yo recuerdo una vez que El año donde Donde se Se nos fue Kendry Y se nos fue Cañizares En el En el juego número 30 Se nos había retirado Javierito Y Y el tambor mayor era Scull Nosotros nos fuimos una gira bien difícil Por Gramma y por Y por Que por suerte Jugamos cuatro juegos en Gramma Y ganamos los cuatro Jugamos tres juegos en Orguin Y ganamos los tres Y recuerdo que el último día Scull cogió y me dijo No sé Yo tengo que hablar con la dirección Y entonces Yo le dije Bueno después que se acabó el juego Y cuando se acabó el juego Pues No ¿Qué problema tiene Scull? No, no El problema que tengo es que yo tengo que descansar Porque estoy cansado Eso no tiene problema Entonces Veníamos nosotros Recuerdo Veníamos para la barra Y Ya la dirección Nos pusimos de acuerdo Bueno Hay que darle descanso Descanse Si él está cansado Que descanse Pero vinimos a jugar con Metropolitano Y Y él fue Él fue a los juegos Pero vestido civil Él fue a descansar Y al Terminamos la serie Con Metro Nos íbamos para Matanza De Matanza Nos íbamos para la isla De la isla Nos íbamos para Para Pinar Y bueno Acabándose la La serie La subserie Viene el delegado Y me dice Oye Dice Scull Que ya Que ya Puedes jugar Que ya descansó Entonces Yo cogí Y le dije No, dile Scull Que descanse Hasta que yo me acuerde Hasta que yo me acuerde Cuando yo me acuerde Él Yo lo voy a Yo lo voy a Volver a poner Y así fue Nos fuimos para la gira Completica Y Y Como 12 juegos Nosotros no dejamos de tener Dejamos de tener Scull Hoy lo estoy diciendo aquí Porque ya ha pasado mucho tiempo Porque incluso Cuando nosotros tomábamos Cualquier decisión Dentro Dentro del equipo Ya sea De disciplina Nunca le dimos participación Ni a la prensa Ni a la prensa Ni a los Ni a los dirigentes Eso era una cosa interna Pero bueno Ya han pasado Muchísimos años Ya Ya lo Lo podemos decir Y Y así fue Las cosas no nos fueron bien En esos 12 juegos Creo que ganamos Cuatro Y perdimos ocho Algo así Y Los dirigentes Me estaban De la provincia Me decían Que Para poner Scull Y yo le decía Que no Teníamos que dar un ejemplo Porque si Scull era el tambor mayor Como iba a pedir Descanso en ese momento Tenía Tenía que morirse Ahí con nosotros Pero bueno Hubo jugadores Que se me acercaron Ya a ser Ya a él A ver si Si le dábamos la oportunidad Y yo le dije Bueno mira Vamos a decirle Que entrene Y Y cuando nosotros Regresemos otra vez Lo vamos Lo vamos a incorporar Al equipo Quiero decirte una cosa Esa medida disciplinaria Que nosotros tomamos Nos resultó Pero 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 muchísimo Porque Scull En los play-offs Se echó el equipo Arriba Scull En el play-offs Después fue Un ejemplo A seguir Scull Crecido La votaba Dos veces Del parque Se fue Vuelvo y te repito Tuvimos Tuvimos muchas discrepancias Incluso Estuvimos distanciados Hasta que un día Desgraciadamente Él Perdió a su mamá Y Y yo fui Con mi esposa Fui a Darle pésame Al velorio Y ahí volvimos A tener Relaciones Hasta el día de hoy Que son las mejores Línea Pero con el que Si no hubo Grandes contradicciones Que fue amigo tuyo Todo el tiempo Sobre todo En tu etapa Como jugador Pero que hubo Otras situaciones Problemáticas Controversiales Así que Es la invitación Repito Para el viernes Que viene No Para el otro Más arriba Gracias a ti Y gracias a todos Los que han estado Junto a nosotros A través de swing Completo En esta nueva Combinación Con un grande De la pelota cubana Rey Vicente Anglado ¡Gracias!